En este caso, la verdad que es un certamen que hace mucho tiempo lo veníamos también pensando y compartimos tres días del plenario donde pudimos debatir y bueno, en el segundo día de los tres días la verdad que ahí hemos recibido el dictamen de parte de la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín que nos había dicho, bueno, que nos había informado que íbamos a ser sede pre-Cosquín. Con esto quiere decir que no es que le sacamos la sede a ninguno, eso quiero aclarar porque está la sede pre-Cosquín de Pirané y está la sede pre-Cosquín de Clorinda. Eso se mantiene, Formosa Capital se suma como una tercera sede más y la verdad que es muy importante porque es el puente generador para que muchos artistas ya sea músicos o de la danza puedan acceder a otro escalón, más que sería el pre-Cosquín allá en Cosquín. El uno y dos del pre-Cosquín. Y el otro encuentro es el Festival Provincial del Malambo que se hace el 6, 7, perdón, 7, 8, 9 y 10. 7 y 8 es el pre-La Orde y el 9 y 10 es el selectivo de Malambo Femenino. Todos estos certámenes tienen su sede central en el caso del selectivo Villa Carlos Pá y en el caso del pre-La Orde, la Orde obviamente y el pre-Cosquín. Aquí en el Salón Cultural pueden inscribirse de manera presencial o si no también escribir en el mail que hay personas que están aquí para poder responder los mails. El mail es centroculturalsalonculturalmunifsa.gmail Allí pueden escribir y le van a dar todas las respuestas, incluso las planillas para inscripción. Tenemos 11 rubros, de los cuales son 5 de música. ¡Gracias! ¡Gracias!